¿Cómo estás, Mr. Madísimo? ¿Qué dicen los vecinos? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días a toda la audiencia. Semana lamentable en cuanto al coronavirus se refiere. El día de ayer se reporta la cifra más alta de nuevos casos de coronavirus en seis meses en el Estado. Dos mil novecientos setenta nuevos casos se reportaron el día de ayer. Esta cifra llega en la semana en que los legisladores republicanos que piden a través de una carta al gobernador Ducey que sancione a los distritos escolares que han hecho obligatorio el uso de la mascarilla. Muchas escuelas ya en el Estado han iniciado clases y una de las peticiones que hacen los republicanos al gobernador, también republicano Ducey, es que sancione y por la vía legal a estos distritos escolares. Hay que recordar que en junio pasado el gobernador Ducey emite una orden ejecutiva que prohíbe hacer obligatorio el uso de las mascarillas en cualquier área o ámbito de actividad productiva del Estado. Está pidiendo eso los legisladores republicanos y además pide que se le retiren fondos escolares a estas escuelas que muchas de ellas ya han iniciado clases, algunas, con ya casos reportados de coronavirus y no ha habido respuesta hasta ahorita del gobernador en ese sentido. La realidad es que las escuelas han echado a andar el inicio de clases desafiando esta ley estatal y obviamente esto obedece al aumento de casos que se registran en el Estado que ya superan los 955 mil. El total de muertes hasta el día de ayer eran 18 mil 412. El panorama de Arizona, Luis Alberto, en un Estado que no avanza en cuanto a la vacunación o avanza en relativas cifras en cuanto a la vacunación, se refiere 53.8% de la población está vacunada desde que ésta inició el pasado diciembre. ¿Miedo a vacunarse? Miedo a vacunarse o convicción personal de algunos habitantes que han decidido por diferentes razones no hacerlo y bueno, pues eso tiene así las cifras en el Estado. Es decir, ¿por qué creció tanto ese movimiento en Estados Unidos, Omar? Y aquí en Arizona, al no vacunarse, ¿a qué le atribuyes? Puede tener muchas lecturas, la primera puede ser la política, hay que recordar que este Estado pues en su mayoría es republicano y si el presidente anterior tenía una visión muy escéptica en cuanto al coronavirus, pues esa visión permea entre muchos habitantes y hace que decidan no vacunarse. De hecho, las cifras que dan las autoridades sanitarias, los centros hospitalarios es que la gente que se está infectando o se está contagiando, pues es gente que no está vacunada y parecería increíble porque tuvimos meses operando en el estacionamiento de los cardenales de Arizona un centro de vacunación 24-7. O sea, Arizona fue vanguardia, fue modelo al país en cuanto a vacunación. Entonces, no se entiende por qué la gente no se vacuna cuando realmente no había motivo para no tener acceso a la vacuna. Ahorita lo hay, ya no están los centros estatales de vacunación operando. Tuvieron ya su ciclo, lo cumplieron por la emergencia que había, pero ahora puede uno ir a cualquier farmacia y se puede vacunar sin problemas. Y esto se suma al anuncio que hace ayer la FDA en cuanto a que la vacunación, la tercera dosis, es ya un hecho. Hoy se va a confirmar en ese sentido quienes hayan recibido la vacuna de Pfizer o de Moderna, la de Moderna sobre todo, que es la que más, que es la vacuna del Estado, a la que le invirtieron más de mil millones de dólares por parte del Instituto de Salud Pública de Estados Unidos, ya la tercera dosis es un hecho, algo que ya venía anunciando el doctor Fauci en entrevistas anteriores y en días anteriores a otras cadenas. Entonces, pues estamos ya ante una tercera dosis, pero si la gente no ha empezado ni por la primera, la famosa meta de la vacunación, por lo menos del 70% del rebaño, pues se ve muy lejos todavía. Bien, y la frontera, pues abrirse ni sus luces, ¿no? Todo lo contrario. De sus luces están las vacunaciones transfronterizas, que así ha llamado el gobierno mexicano. Han cruzado gente de Nogales, Sonora, Arizona, a vacunarse y regresan. Lo vimos en Tijuana con el tema de las maquiladoras, trabajadores que cruzaron a vacunarse y regresaron. Eso pensamos que sería la garantía de que la frontera fuera reabierta. No ha sido así. Las pláticas siguen entre las autoridades de Estados Unidos y México. Kamala Harris volvió a hablar vía telefónica con López Obrador. Y pues parece que no es un tema de vacunas. Parece que se necesita algo más de voluntad y eso ya cae más en la arena política. Y ya vemos que no, la sanitaria no era la respuesta a eso. Gracias, Omar. Te agradezco mucho, como siempre. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos el próximo viernes o antes. Omar Jonathan Pérez, editor web de Telemundo Arizona. Y aprovechamos para decirle, cada viernes también nosotros vamos a estar haciendo análisis a partir de este viernes en el noticiero de Telemundo Arizona de las 5. Vamos a estar allá con los colegas de Phoenix y Tucson compartiendo análisis de Sonora, la presencia de Sonora importante a través de la visión de su servidor de Proyecto Puente que estará ahí con nuestros colegas, reforzando esta alianza de acuerdos y contenidos que tenemos con ellos en torno para que la gente esté bien informada, por supuesto. Corte y volvemos con más información. Los viernes tenemos la sección de Buenas Noticias. Gracias. Astrid Arellano y Julio Bejarano fueron a San Pedro de la Cueva a tener una historia muy, pero muy impresionante, interesante, muy bonita, de quien ayuda y recibe apoyo de toda Latinoamérica para hacer posible que cambien las vidas de los habitantes en San Pedro de la Cueva, Sonora. Ahorita voy a hablar también con Inan Lagarda, Cecilio Luna, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, el recorrido por escuelas que le hizo Proyecto Puente Periodismo, Árbol de Vida también y en las noches cómo se transformó ahí el corazón de Hermosillo al tú por tú que han dejado las epidemias en la historia.